muy buenos días señores este es un mini documental que vamos a hacer acerca de los emprendedores del mercado sabemos de que todas las personas que ven en los mercados son muy importantes tenemos aquí en mi amigo de las papas que tiene ajos y aquí está el mini super señores vienen todos los días porque ellos vienen con cebolla tomate chile dulce en fin todo lo que usted puede imaginarse de venta ellos lo viene aquí cada uno de ellos trae la esperanza de vender y de mucho miren tenemos una persona que está vendiendo el libro paquines y todo lo demás cada uno de ellos viene con una esperanza es feo ver de que muchas veces a las personas que venden en los mercados las menosprecian cuando esta gente lucha con todo su corazón por vender cada uno de los productos una de las bellezas del mercado colón también es de que ustedes pueden observar miren diferentes diferentes tipos de negocios diferentes tipos de lugares donde se pueden miren dentro de la nueva normalidad podemos encontrar aquí extranjeros aquí este es mi brother extranjero Halloodo, como estás estás bien ¿ ​​ Mana tu nombre? Martín Martín ¿Dónde es tu país? Milano Alemania ¿Qué es tu nombre? chef ¿Qué es tu nombre? Mимость es Josua Jorge Josua Soy un youtuber ¿Qué? Soy un youtuber ¿Que? Sí, 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 este país no es peligro para ti. No tengo la sensación ahora mismo. No, es muy excelente. Sí, me gusta. Sí. Mi gente, mi comida. Sí. ¿Dónde vas este momento? Voy a la agua caliente. ¿Dónde? Repito. I'm going to the hot waterfalls. ¿Dónde vas este momento? Ok. Esta ciudad de Santa Ana, mi ciudad es muy especial para mí. Bienvenido a mi ciudad de Santa Ana. Gracias. ¿Qué ciudad de Alemania? Julián, en Landau, cerca de Mannheim, Heidelberg. Ok. En el sur. ¿Qué país visitas? En este viaje. Sí. Bolivia, Perú, México, Belize, Guatemala, El Salvador, y ahora voy a el sur en general, Ecuador. Ecuador, sí. ¿Qué es tu país favorito? La Seychelles. Ah, sí. Close to Africa, a little island. This El Salvador, this girl, El Salvador, is a good... What is good? Good, the girls. I don't know. No. I don't look after the girl. I have arrived. Hi, you're your wife. Ok, 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 corte. Ok, brother. Welcome to El Salvador. Bendiciones. Gracias. Señores, miren, es increíble. Necesito practicar más mi inglés, señores. Pero es increíble de... Me dijo Germany. No sé si es Alemania. Alemania, sí. Pero ya vieron. Me puedo comunicar también, señores. Es lo importante. Mira, mira lo importante de mostrarle lo seguro que está. Acabo de ser con hablando mi amigo. Ha visitado muchos países. Por allá va. Hey. See you later, brother. God bless you. Yeah. Es de Alemania. Hola, ¿cómo estamos? Dios me lo bendiga. ¿Cómo se puede venir, va? Sí, sí. Estuvimos presos, va. En la iglesia, señores. A él lo conocí en la iglesia. Estuvimos presos en la iglesia. Estuvimos presos en la iglesia. El pastor nos oprimía. Sí. ¿Recuerda también al ministerio? Al ministerio de guardianes de la ciudad. Yo me acuerdo porque ahí me iba yo con las muchachas. Sí, ahí me iba. Estaba la muchacha central. ¿Cuál tabler? El tabler central. Hay un... En el tabler. ¿Cuál? Yo vengo de Guerrero desde el 2005. Sí, en el tabler. Yo desde el 2006, pero desde el pedido de Roger. Ah, vaya, ahí fue. Ah, ya. Ajá. Y ahí cada quien buscó su camino porque fuimos a diferentes cosas. Yo estoy trabajando con el pastor Cristales. Ah, salud. Sí. Salúdenmelo. Sí, hombre. Yo me lo bendiga, cuídense. Amén. Lo que te decía. Y no estamos dando paja. Le pregunté de dónde era y me dijo, Germany. Esto es Alemania, creo que es. Entonces, allá anda un turista. Y yo le pregunté, this country is dangerous. Para nada, me dijo. Y ya ha visitado Bolivia, Ecuador, todas esas partes. O sea, vos que sos un vendedor ambulante del mercado. Eso. Y puedes decir, la pura verdura, la pura realidad. Está peligroso o no está peligroso. No, no, no. Está de lo más lindo este mercado. Ajá. Sano, sano, sano. Sí. Hoy la gente, hoy se llama ofensas personas porque se ve que está tranquilo. Pero imagínate qué chivo y ahorita él va a seguir el trip, güey. A seguir el trip y podemos ver extranjeros así. Le pregunté si le gustaban. Les pregunté y le gustaban las muchachas. Ay, qué imprudente este Oswe. ¿Y sabés qué es lo mejor? Ajá. Yo estoy aquí y aquí todos los días. Y hoy veo más ofensas de personas extranjeras. Extranjeras. O antes. Sí. Hoy, hoy. Pero imagínate qué bonito es este brother que de Germany anda visitando El Salvador. ¿Cuándo se iba a imaginar a alguien en el mercado Colón aquí andar así, pues? Con su mochila y todo lo demás. Y ahora, pues, a tomar su bus. A seguir el trip. Entonces, qué bonito. Es ahí como ustedes pueden ver. Y él anda solo, no anda con acompañantes ni nada por el estilo. Y, pues, siguen, miren. Siguen la afluencia aquí en el mercado Colón. Entonces, yo creo que este video le vamos a poner. Se está convirtiendo en uno de los mercados más seguros. Sí. Porque hay afluencia de policías, turistas. Todo abajo. Entonces, de todo. Así que, señores. Pues, la verdad. Es así como les digo. Me voy a llevar la bolsita. Muchas gracias. Dios me la bendiga. Vengan a comprarle a la hermana y a mi amigo de chocolate. Allá, ves. Hey, brother. Le pregunté. Where's your country? Le pregunté, me dijo. Ah. Imagínate. Alemania. Sí. Qué lindo, bajo. Es por la seguridad que tenemos. Va, que sí. Va, señores. Miren, recuerden. El mejor tomate lo va a encontrar con mi amigo de chocolate aquí, ve. Ahí está, ve. Ese bombón, miren. Tienes camaradas, reíste, vos. ¿Reíste? Ahí está, ve. Sí. Sí, es coqueto este, brother. Es coqueto. Ya lo ves. Mira, es coqueto. Es coqueto. Es que él tiene que amanarse, vos. No, sí, es coqueto. Sí, sí. Es de los mejores que hay aquí. Bueno, yo voy a buscar algo de ingerir alimento. Ya sabe usted dónde está lo bueno aquí. Sí. La copucería. Aquella niña me está haciendo ojo. Voy a ver. Voy a ver. Yo creo que es vizca, pero me está... Señores. Buenas. Adiós, señor. Adiós, señor. Que me vaya bien. Las moras. Yo, yo solo de las moras me acuerdo lo que debo, señor. Puchiga. Está lleno hoy aquí, señores. Y entonces no voy a comer yo hoy. Hola. El poder de Cristo. Yo con hambre no voy a comer, usted. Y aún me siento, usted. Sí, estoy viendo donde me siento. Amarrado. Sí, una muchacha me amarró. Me dijo, hoy vas a ser mío, me dijo. Y yo le dije. ¡Mío! ¡Eso hombre es mío! Ey, acabo de estar hablando con un tulista de ahí. Le pregunté. ¿Where are you country? Me dijo. Germany. Me dijo. Mira el chelón bonito ahí, mire. Para usted. Cabalito, como me lo recomendó el señor. Imagínense un alemán. Aquí uno le dice. Hola, mamacita. Aquí le pongo. Y cuando le viene. ¿Qué dijo? Que te amo. Oh, my God. Mi vida. Le va a dar mi vida. Hija. Hija. ¿Y por qué está? ¿Y por qué está? Tímida hoy. Por usted vine aquí, mire. A buscar la que se había hecho, hija. Pero ya no había perdido. No, hija. No, ya no. Le estoy perdiendo. Bueno. ¿Y las sillas para gordos dónde están, pues? Hoy no hay. Uy, chicas, miren. Bueno. Este es el pollo. Ey, pero veo que ahora han cambiado el personal. Las enojadas ya no están. Ay, ya se levantan. Ya le hicimos presión de grupo, ya. Voy para adentro. Pero fuera no. Bueno, señores. Voy a querer 300 pupusas para comenzar. Pasa por aquí, señor. Ay, hijo. Me le dio aguinaldo a las niñas. Ah, me extraña. Ahí está. Pero agarraron. Agarraron zumba. No le volvamos a dar entonces. Va, señores. Suspendimos el aguinaldo por zumba, dijeron. De que le dieron aguinaldo fue la primera pachita que fueron a comprarle. Buenas. Buenas. Bueno, yo creo que este banco me va a aguantar a mí. Me regalan, quiero ver, una de chicharrón. ¿Tiene zanahoria? Sí. Una de zanahoria. Y una de... De ese, de ayote. Solo chicharrón. Solo chicharrón. Pues sí. Pero una me voy a comer, usted. Aquí sienten conmigo, ven. Pues sí. Aquí todo mono mordemos. Bueno, señores. Agradezco toda la linda audiencia que nos está viendo definitivamente. Gracias. Vengo a comer donde estas niñas porque no sé qué le han echado a las pupusas, pero ya no puedo ir a otra pupusaría sino a esta. Me llama algo, algo le han echado a esta pupusa. Así que, señores, nos vamos, nos despedimos desde algún punto del Mercado Colón diciendo, pase la bonito. Uy, este banco trono, ¿eh? Jesús, de la verdad. Valir más caro comprar el banco que... Uy, otra noche. Otra noche sin tu vida. La gola de la yoga. Salud, Ibaquel. Aldo.